Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los espectaculares youtuberos en particular. Espectaculares porque empieza por la E como el grupo que vamos a hablar. Grupo E, E de espectacular, grupo de estupendo y grupo de... Tengo prisa que me están esperando. Venga, grupo E. Primera, Croacia, 13 puntos, 4 partidos ganados, 1 empatado, 1 perdido, 13 goles a favor y 5 en contra. Segunda, Eslovaquia, 10 puntos, 3 partidos ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 10 goles a favor y 8 en contra. Tercera, Hungría, 9 puntos, 3 partidos ganados, los mismos perdidos, 7 goles a favor y 9 en contra. Cuarta, Gales, 7 puntos, 2 partidos ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 5 goles a favor y los mismos en contra. Cierra la clasificación con un solo punto, Azerbaiyán, sin conseguir la victoria, con un solo partido empatado y 4 perdidos, 5 goles a favor y 13 en contra. A las 6 de la tarde se juega un apasionante, Hungría, Azerbaiyán. Bueno, la situación en este grupo es la siguiente, Croacia lleva 6 partidos, por lo tanto le quedan solo 2 partidos por jugar, ¿vale? El resto de selecciones, bueno, todas llevan 6 partidos menos Gales y Azerbaiyán, correcto, Gales y Azerbaiyán llevan 5 partidos. Las 3 de arriba, Croacia, Eslovaquia y Hungría llevan 6 partidos cada una, efectivamente. Entonces, después de estos partidos ya solamente les quedará 1 por jugar a alguna selección. Así que vamos a matizar. A las 6 de la tarde, Hungría, Azerbaiyán. Hungría, 6 partidos jugados, le quedan 2 por jugar y a Azerbaiyán le quedan 3 por jugar. Azerbaiyán podría llegar a pillar a Eslovaquia, pero vamos, ni lo contemplamos. Hungría, está ahí entre Eslovaquia y Gales, no el país, no el país, lo aclaro, pero debe ganar en casa a Azerbaiyán y debería intentar ganar por más de 2 goles, ¿vale? Y nunca, bueno, por más de 2 goles, para poner su récord de goles en positivo, al menos. Ahora mismo están menos 2, Eslovaquia, por ejemplo, están más 2 y Croacia están más 8. Debería intentar ganar por más de 2 goles. Así que podemos esperar un partido vibrante, emocionante en cuanto a que Hungría apriete muchísimo porque de ahí va a valer en gran parte porque Gales viene desde atrás pisando fuerte, que es verdad que Gales tiene un enfrentamiento difícil ante Croacia, pero viene pisando fuerte y lleva un récord de 0. El que peor, eliminando a Azerbaiyán, el que peor récord de goles lleva es Hungría. O sea, entre Eslovaquia y Hungría y Gales es el peor. Croacia lo dejamos al margen porque pensamos que va a pasar como primera de grupo. Por lo tanto, gana Hungría y más de 2 goles y medio en el partido, por ejemplo. Gales, la número 23 del mundo contra la octava, Croacia y subcampeona del último Mundial. Evidentemente, si Gales quiere tener alguna opción pasa por al menos sacar un punto. Sacar un punto ante Croacia y los otros dos partidos ganarlos. No le queda otra posibilidad, es decir, si consigue 7 puntos de los 9 que quedan, está clasificado. Incluso consiguiendo 6 se podría clasificar, pero necesita esos 7 puntos. Así que lo lógico es que Gales vaya a ganar el partido, no le queda otra. Croacia se puede permitir sin descuidarse algún tropezón, pero en este caso vamos a ir a un ambos marcan, precisamente porque Gales necesita echar el resto y Croacia a la contra es un equipo que se desenvuelve muy bien. Y si no, que le pregunten a Argentina en el Mundial lo que le hizo Croacia jugando a la contra. Bueno, ¿os ha gustado este vídeo? ¿Queréis un chiste? ¿Sabéis por qué...? Bueno, es que no sé si contarlo. Es que es un poco verde. No, mejor no lo cuentes, porque tú verde no tienes nada, eres rojo, como mi capa. Así que mejor no lo cuento, mejor no lo cuento. Así que ya sabéis, un fuerte abrazo, parece este grupo que va a tener mucha emoción hasta el final y ahora nos vemos con el siguiente grupo.